Confía, porque Dios por un pecador, dejó a los noventa y nueve buenos por rescatar al malo. No desistió de barrer la casa hasta encontrar la moneda perdida. Esperó todos los días en la puerta de la casa al hijo pródigo. Escaló hasta los peldaños más peligrosos por rescatar a la oveja descarriada. No le bastó acoger al que se alejó, sino hacer una fiesta por su regreso. Lo recogió del piso, lo curó y lo llevó consigo siendo extranjero. Y todo esto lo hizo por un pecador. Y además, lo invitó a entrar a su fiesta y le entregó todo lo suyo. Lo justificó cuando todos lo acusaban. Lo escogió cuando no se sentía digno. Le dio un beso cuando lo traicionó. Lo miró con amor cuando lo negaba. Dejó el cielo para buscarlo en la tierra. Sacrificó al hijo a cambio de su regreso. Se hizo alimento para que no desfalleciera. Instituyó una iglesia para acogerlo. Subió al madero para saldarle las deudas. Dejó su misericordia para perdonar setenta veces siete. Y todo esto por un pecador como tú y como yo. Padre misericordioso, enséñame a confiar en ti y me volveré a ti. Señor, todo lo que hiciste por un pecador es saber todo lo que has hecho por mí para volver a ti. Gracias por ver el video.